Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, mi nombre es Santiago Ángel y sean bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy van a ver 8 personas que sorprendieron a su pareja con su increíble voz. Pero antes de comenzar con el video, les quería recomendar la canción Imagina de Bunny Music y Joel Spinoza junto con otros artistas. Y es una canción que la está rompiendo y tiene un video musical impecable que les recomiendo bastante ir a ver. Y si quieren ir a ver el video, se los dejo en la descripción de este video o en los comentarios. Y bueno, ya sin nada más que decir, vamos a ver a 8 personas que sorprendieron a su pareja con su increíble voz. El tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron un tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no sé nada, yo no tengo vanidad de mi vida. No hay lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Sin duda alguna este chico tiene una voz impresionante y no solo sorprendió a su novia, sino que sorprendió a todo el mundo con esta voz tan espectacular. Muchos más, yo no sé si tengo amor en la eternidad. Es que no tiene caso. Es que no tiene caso buscar en otros brazos y contigo tengo a todo. Si ya te pertenezco porque estoy hecho a tu modo. No sabes lo que siento cuando me miran tus ojos, para mí es lo más hermoso. Si ya no lo acepto, pensar en otros brazos y los niños son perfectos. Este chico canta muy bien y me parece muy bonito que le haya cantado esta canción a su novia en medio del público, en medio de su clase. Pero algo que no me gustó es que les diera risa cuando el chico cantaba. No entiendo por qué, pero bueno, cada quien tendrá sus razones. Si sé que tú me amas a pesar de mis defectos, con nada se compara el amor que nos tenemos. No me llenas por completo. Si no me llamo amarte, si para mí tú eres algo más que indispensable. Es que no tiene caso buscar en otros brazos. No sabes lo que siento cuando me miran tus ojos, para mí es lo más hermoso. Pensar en otros besos y los tuyos son perfectos. La calidad de este video es muy mala, pero me pareció que el chico tiene una voz espectacular. Y me gustó mucho como interpretó la canción con tanta pasión, con tanto sentimiento. Y por eso decidí poner este video. Con nada se compara, tú me llenas por completo. Sería un error no amarte, algo más que indispensable. Tal vez poquito y más duro, pero así me encantas. A mí no me afecta, que a veces seas ingenuo. Así me gustas inocente y es una experiencia aprender de ti. Y tú que aprendas de mí, si lo que más quiero es hacerte feliz. Y es que a tu edad, mi niño, tú me haces soñar. Tengo la sospecha de que tú serás por siempre para mí. Mi niño travieso, mi hermoso princeso, hermosa sonrisa. Este video me parece súper tierno y me parece que la niña canta muy bien. Pero yo solo espero que estos dos niños no hayan terminado. Porque qué relación tan bonita, qué momento tan único. Y bueno, ojalá no hayan terminado porque sería una catástrofe. Aunque probablemente sí, pero quién sabe. Mirada coqueta, mi niño travieso. Hoy quiero decirte que si no te miro, me pongo muy triste. Mi niño travieso, tengo la certeza de que serás para mí. Me traes la cabeza. Me traes la cabeza. Eres el amor de mi vida. El destino lo sabía. Y él te puso ante mí. Y cada vez que miro al pasado, es que entiendo que a tu lado, se me pertenece. Este chico tiene una voz increíble. Tiene una voz muy tranquila, muy afinada. Y personalmente me parece espectacular la interpretación que hizo de esta canción. La desplazgo de mi ser. Solo para mentir. Solo para mentir. Solo para mentir. Solo para mentir. Todo el juego a tu favor. No tengo miedo de apostarte, perderte si me das favor. No me queda más, lefugio que la fantasía. No me queda más que ser que sentí una poesía Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar Y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedas Esta chica tiene una voz muy bonita y me parece que está interpretando muy bien la canción Pero obviamente se nota que está un poco nerviosa y esto no hace que cante al 100% Pero sin embargo me parece que lo está haciendo espectacular Y luego te besé y me arriesgué con la verdad Te acaricié y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras Voy a esperar algunos días para ver si lo que te di fue suficiente Perdóname si no pude cumplir todos tus deseos Si no pude llevarte hasta el cielo Perdóname, perdóname, perdóname Obviamente este chico no está muy concentrado a la hora de cantar Pero me parece que tiene muy buena voz y que lo está haciendo bastante bien de momento Si alguna vez te hice llorar Sabes muy bien que no te quise lastimar Perdóname, perdóname, perdóname Me dijiste hola Me dijiste hola Con una sonrisa por cierto Tan linda como el mismo cielo Te puse nerviosa Cuando por traveso Te toqué tu pelo Era la primera vez que te miraba Todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije mi nombre No sé por qué Pero me gusta mucho la voz de este chico Porque es una voz muy tranquila Muy controlada Y personalmente me parece relajante Y sin duda está cantando espectacular Me dijiste el tuyo Y después charlamos unas cuantas horas Por conexión de ese primer instante Te veía ser hermosa Eras como un ángel Y de puro gusto Yo te di una cosa Y te pregunté Háblame de ti De todos tus gustos Cuántos años tienes Si a qué te dedicas Si sales con alguien igual Y con su verte Te encuentro solita Y dime qué ofides Crees que existe La primera pista La verdad yo sí Háblame de ti Y bueno esto sería básicamente Todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y recuerden que pueden comentar Cuál fue su cantante favorito De este video Cómo lo van a hacer Muy sencillo Cómo se habrán dado cuenta Cada cantante tuvo un número Como por ejemplo El número 3 El número 8 El número 1 Y ustedes simplemente Van a comentar El número del cantante Que creen que cantó mejor Y el por qué Y bueno ya sin nada más que decir No olviden suscribirse Activar la campanita Y darle like Si les gustó el video Y nos vemos Hasta la próxima